...y estamos en la cobertura de un evento muy interesante en General Rodríguez que es cede de un encuentro anual de defensa de los animales. Cuéntenos, chicas, cómo se llaman y qué vienen a hacer a General Rodríguez y qué es lo que trataron estas dos jornadas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Brites Mariela, soy directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Tuvimos dos días de jornada, 9 y 10 de agosto. Ay, perdón, elevando el séptimo Congreso Nacional de Derechos de los Animales es un congreso de abogados. Así que lo hicimos abierto al público en general de todos modos. Hubo muchas organizaciones, vinieron los municipios, vinieron los zonosis. Así que bueno, este congreso en particular se hizo abierto. Sí, a veces lo hacemos cerrado en otros lugares, pero este fue abierto al público en general por las cuestiones sociales. Así que estamos tratando de llegar a más lugares, a más personas, para que el evento tenga más repercusión, más conciencia. Bueno, ¿qué es lo que se trató puntualmente? ¿De qué tipo de animales y qué tipo de derechos se hablaron entre los abogados? ¿Y qué conocimiento hay en la materia cuando hablamos de los profesionales? Porque muy poco se sabe de qué se hace en la justicia al respecto de los animales. Sí. Bueno, buenos días. Yo soy Eleana Oliveira, soy de Tucumán. Bueno, en este congreso en particular se tocado en diferentes temas, tanto civil como penal. Se habló de la 14.346, que es la ley nacional de delito contra los animales. Y también se tocaron ciertas fitines civiles como responsabilidad médica veterinaria. Se habló de animales que pertenecen al seno familiar, como familia multiespecie. Y también se hablaron de animales exóticos, la fauna en general. Se tocaron diversos temas. La verdad que fue un encuentro bastante enriquecedor. Participaron muchos colegas de otras provincias. Cada provincia en particular tiene su avance de cierta materia. En Tucumán, por ejemplo, en el fuero penal, en sí, en cuestiones de maltrato, en el animal, en esas causas, en esos delitos, está bastante avanzado. Los fiscales son muy comprometidos. Los jueces cambiaron incluso la terminología en sus sentencias, considerando los sujetos no humanos de derechos, seres sintientes, con derechos fundamentales que tienen que ser respetados por el humano. La representación incluso en un proceso judicial. En Tucumán, en materia penal, se avanzó un montón. Ahora estamos tocando algunas ramitas del civil. Se avanzó, por ejemplo, este último tiempo, en marzo, un bufario de la Corte Suprema en Tucumán, que habla respecto al régimen comunicacional de los animales, que pertenece a los juicios en el fuero de familia. O sea, ya le dio la competencia al fuero de familia para tratar cuestiones de régimen comunicacional por animales. ¿Cómo es un régimen comunicacional? Como de humanos, como de niños. Cuando vos vas, por ejemplo, tenés un divorcio y querés tratar la cuestión del régimen comunicacional con tus hijos, bueno, lo mismo con los animales. El animal que pertenecía al seno familiar... Digamos, hay régimen de visitas. Exactamente. Exactamente. Lo que se conocía como las visitas. Bien. Entonces, bueno, como te digo, fue bastante dinámico, se trataron muchos temas. Lo que hacemos generalmente los abogados cuando nos reunimos en estos encuentros anuales, es, si bien estamos en contacto todo el año, permanentemente, cuando nos encontramos físicamente, vamos compartiéndonos todos los avances que vamos teniendo durante el último año en cuestiones de derecho anual. Que, por suerte, como te digo, cada provincia tiene su avance en alguna materia. Por ejemplo, vas a ver que Neugén tiene mucho avance en cuestiones de educación, en cuestiones municipales, en capital. Bueno, ellos tienen una aplicación para el celular, para tomar denuncias. Un avance muy grande. Claro. Es un ejemplo a seguir. Exacto. Sí. Cada provincia tiene su avance. Qué impresionante que en el interior del país estén tan avanzados en algunos sitios y acá, en nosotros, nos cuesta hasta hacer un reclamo municipal a veces. Exacto. Bueno, una de las cuestiones por las que se realizó el encuentro acá en Buenos Aires era por esas cuestiones. Tratar de abarcar a todas las localidades y que se vayan viendo todas las problemáticas de derecho animal. Si bien Buenos Aires es la provincia que más colegios de abogados tiene, por eso se hizo acá, o sea, se quiso hacer acá, más allá de que siempre se realizan las provincias, también era para compartir esto, para que se logre la divulgación que nosotros queremos, la concientización en todo lo que es. Por ahí nosotros, como dijo la doctora, vamos avanzando con poquita jurisprudencia, con algunas cosas y va sentando precedente en todo por la cuestión de que la ley todavía no se ha modificado, el Código Civil no se ha modificado. ¿Cuál es la ley que se pide modificar para mejorar o actualizar? La ley que se pide modificar es la 14.346 del año 1954, o sea, ya está jubilada, o sea, hace mucho. Y hay que hacerle mucha modificación. Mucha modificación. Y acá, puntualmente, ¿qué es lo más urgente, por ahí, si tenemos que hablar de derecho animal, que hay que abarcar porque, por ejemplo, tenga una población animal muy afectada al respecto de eso? Y es muy difícil. Sí, yo considero la educación, una de las cuestiones básicas, considero la educación. Sí, el fortalecer el vínculo, más que nada, en hacerle entender a la población humana, porque, de hecho, en muchos municipios los animales son considerados cohabitantes. De hecho, vamos a ver en la Constitución Nacional que cuando hablamos de habitantes no hablamos de habitantes humanos, sino que dice habitante en general, cosas que también se están usando en procesos judiciales, pero fuera de eso, en hacerle entender a la sociedad, al humano en sí, que el animal es un cohabitante, que tiene derechos fundamentales, que es un sujeto de derecho, que puede hacer valer sus derechos, si bien a través de la representación de un humano, puede hacer valer sus derechos en juicio. Entonces, por ahí, la cuestión educativa, sí, es muy importante, la concientización. Nosotros lo que sería primaria, secundaria. Y universitaria, ya estábamos nosotros avanzando en eso, bastante hemos avanzado, yo creo que sí. Lo que pasa es que la currícula educativa es diferente y nosotros no podemos abordar tanto, porque tiene que ser con consenso de educación. Del ministerio. En algunas provincias sí, en algunas como Neuquén, no sé, Tucumán, pero se va avanzando bastante. Y en cuestiones legislativas a nivel nacional, bueno, se tiene que modificar mucho. A ver, la 14.346 es una ley vieja, como dijo la doctora recién, que tienen que, primero que tienen que incluirse tipos de delitos nuevos, por ejemplo, abuso sexual en la ley de 14.346 no existe. ¿De animal? Sí. ¿Pasa mucho? Pasa mucho. Hay muchos casos. O sea, en la justicia, ¿existen muchas denuncias hechos de esto? Hay casos, sí, sí, sí. Y por ahí vos buscas encuadrarlo dentro de la ley en otros artículos e incisos que te pueden llegar a ayudar, pero como abuso sexual no existe en la justicia. Es muy difícil, me imagino si es difícil probar un abuso sexual entre humanos, animales. No es difícil probarlo, pero sí tipificarlo, o sea, porque como está cosificado el animal en el derecho civil y en el derecho penal, si bien el delito de violación está tipificado, pero para el humano, porque al no ser considerado una persona no humana, si bien en la jurisprudencia para nosotros sí ya es considerada, entonces, viste, se complica tipificar porque la ley 14346 tiene penas de 15 días a un año de prisión, o sea, una sanción es como decir un chirro en la cola, perdón la prisión. O sea, necesitamos cambiar, adecuar las penas. Incluir delitos, adecuar las penas correspondientes a los delitos en sí, diferentes grados, y en materia civil, por supuesto, cambiar la categorización que tienen actualmente los animales que son considerados cosas, se movían desde el Código Civil de la Nación, y darle a la categoría de sujeto no humano de derecho, que es la que hoy considera la jurisprudencia en sí, con derechos fundamentales, como te digo, la Corte Suprema de Tucumán ya lo dijo, dijeron diferentes jueces en Tucumán, las provincias también, cada una tiene su jurisprudencia, entonces, por ahí también estaría bueno que el Congreso en sí tome todo esto que están generando, que están generando los jueces a nivel nacional, y lo empiece a aplicar a la legislación a la normativa, que es lo único que está haciendo para ahora. Y lo que cambia la normativa, en este caso tiene que pasar por el ámbito legislativo, por el ámbito judicial, ¿dónde van a definir estas mejoras? Y respecto al Código Civil, en el Congreso de la Nación. O sea, que hay que, digamos, falta hacer lobby ahí. Sí, es lo mismo. Y en la provincia de Buenos Aires, que también hace falta tanto, ¿también se puede en la legislatura? No, una vez que cambie, una vez que cambie en lo que es el Código Civil, porque el Código Civil es nacional, ya se empieza a tratar en todo el país. Ok, pero ¿cómo hicieron estas provincias que se adelantaron y que ya están más? No, no, no están adelantados. Vamos trabajando la jurisprudencia, vamos trabajando esa parte. Cada provincia vamos con sus jueces, con sus legisladores, con sus concejales, tratando de abarcar cada tema, y dentro del trabajo hormiga, que hacemos todo también, entonces vamos aplicando, pidiendo que se aplique ciertas cosas y elevando ordenanzas, elevando nuevas leyes provinciales, viste, que cada provincia... Por eso, o sea, estaría bueno también que la provincia tenga una innovación en ese sentido para los distritos, digo, porque sin la provincia, los distritos, es difícil que se corten solos, ¿no? Más que nada la administración, que es la que tiene que tener en cuenta, primero, el Poder Legislativo y el Ejecutivo, tendrían que tener en cuenta todo el avance que se está haciendo en materia judicial. Sí, están en otras formas. La provincia, como te decía yo, tiene un avance diferente, en diferentes grados, pero avance en fin. Nosotros venimos a contar a esta experiencia de Tucumán, que afortunadamente va en camino, este... Y entonces, por ahí estaría bueno que, digamos, a ver, los animales son considerados por los jueces a nivel nacional, de punta a punta, sujetos no humanos de derecho, tienen derechos fundamentales que no pueden ser violados, tienen derecho a una participación en el proceso judicial, la ley 14.346, que establece que es un delito, como cualquier otro, el maltrato animal, los considera víctimas, no va en consonancia con lo que dice el Código Civil, que los considera un acoso, un semoviente, porque una mesa no puede ser víctima de algo. Claro. Ahora, incluso si se actualizara eso, ¿existen hoy creadas todas las instituciones para recepcionar, por ejemplo, sabemos que está colapsado el sistema judicial de denuncias entre humanos? Si sumamos, que deben ser muchos, por lo que nos cuentan, la cantidad de infracciones o delitos graves que también sufren los animales, ¿cómo hacemos para dar abasto con todo un sistema que constantemente junta causas pero no las puede resolver? ¿Se puede hacer algo, por ejemplo, para que nosotros tuvimos esta semana una denuncia por ocho perros arrojados muertos al costado de una ruta? Y al denunciante, a la persona que lo encontró y que se sensibilizó por eso, no le recibieron la denuncia, ni en la comisaría, ni en zoonosis. ¿Cómo se debería actuar? Punto uno, la denuncia por rato animal se tiene que hacer primeramente en una comisaría, como te digo, es un delito como cualquier otro. ¿Y tienen que recepcionársela? La tienen que tomar sí o sí, porque es un delito. El oficial está ahí para la toma de la denuncia del delito. No lo puede mandar a zoonosis. No pueden seleccionar qué denuncia tomar, es su obligación como funcionario público tomar la denuncia. En el caso de que no quieran tomarla, se levantan los datos del oficial que dijo la negativa y se le hace el inicio sumario correspondiente por incumplimiento a sus obligaciones como funcionario público, que de hecho está establecido ya en el Código Penal de la Nación. No solo está violando la Ley Nacional de Maltrato y Crueldad Animal, sino que también está violando su deber de funcionario público. O sea, está violando dos cuestiones. El policía que no quiere tomar la denuncia. O sea, él no es el que designa si la denuncia ingresa o no ingresa. El que designa si la denuncia ingresa o no ingresa es el fiscal. El fiscal puede continuar la investigación sobre ser, todo va a depender del caso concreto y de las pruebas que se tenga para aportar en el caso. Y ahora respecto a lo que sería el poder judicial en sí, en muchas provincias hay fiscalías especializadas en derecho ambiental y animal, otras en derecho animal, que se encargan solamente de la investigación de este tipo de delitos. Otras provincias, como la mía, por ejemplo, no cuenta con una fiscalía especializada, pero nosotros tenemos una división de fiscalías de acuerdo a delitos, fiscalías de burtos y robos, de homicidios, de delitos contra la integridad sexual. Y también tenemos una fiscalía que se encarga de la recepción de estos casos de mostrato animal, que ellos son los que lo ven especificando. Entonces, por ahí tenés algunos puertos. En la provincia de Buenos Aires no hay todavía. Nosotros en la provincia de Buenos Aires sí. A ver. Y, por ejemplo, ¿se puede derivar? O sí o sí. ¿En cuál cae? Por ejemplo, si yo hago una denuncia acá en General Rodríguez. En General Rodríguez cae en cualquier fiscalía. En las fiscalías normales comunes. Exacto. La pregunta que vos decías en la provincia de Buenos Aires es, nosotros en la provincia de Buenos Aires abarca capital, tenemos su FEMA, que es la fiscalía ambiental, no así de derecho animal, pero es la que se ocupa porque capital tiene avanzado, a años luz a lo que es toda la provincia de Buenos Aires. Entonces, estamos como separados. Pero vamos complementándonos. También tengamos en cuenta que las provincias son como sectores más pequeñitos. Entonces, es más fácil de ellos conocerse, de trabajar en conjunto, de comunicarse. Acá no. Acá, cada municipio, cada sector, cada lugar, trabaja por separado. Y viste que tiene sus cuestiones políticas. Entonces, vamos compartiendo todo. Acá se está creando la fiscalía en la provincia de Buenos Aires, en La Plata. Ya se están especializando específicamente en derecho animal. Sí, porque en derecho ambiental ya está. Fauna silvestre ya lo tiene. O sea, pero no lo que es específicamente en derecho animal. Así que se está creando, pero es una. Una en La Plata, para toda la provincia. Para toda la provincia. Ahora, por ejemplo, una persona desde acá de General Rodríguez, ¿puede hacer una denuncia allá a La Plata para que actúe sobre una denuncia hecha acá? Puede hacer la denuncia, pero lo hace... Sí, puede hacerlo a través del Ministerio de Justicia, que es donde se recepcionan todas las denuncias. Se hace de manera online. Online. O sea, por ejemplo... Si no te toman en la comisaría la denuncia, vos te metes al sistema y haces la denuncia a través de los Ministerios de Justicia y Fiscalía. Ahí subís todas tus pruebas, subís todas tus cuestiones y lo vas haciendo a través de... ¿Por la web de Mi Seguridad es donde se hace la denuncia? De Mi Ministerio de Justicia. Ah, es otra web. Sí. Bueno, eso es importante hacer conocer. No hay una sola para cada municipio, sino que es una en general. Pero te va a caer, porque vos tenés que elegir el municipio donde estás. Entonces ahí depende de la comisaría que caiga. Y ahí se avanza rápido sobre ese tipo de cuestiones o... No se avanza rápido. Ahí hay que mejorar... Uno tiene que continuar la denuncia. Tenemos todos que seguir atrás de cada denuncia. Es personal. Tiene que elevar las pruebas. O sea que la investigación prácticamente la tiene que hacer el denunciante. Exactamente. Vos tenés que darle todo al fiscal, porque el fiscal no se ocupa. Y no va al lugar físico. Que sea algo grave. Y vos considerás algo grave. Tenés que darle todo al fiscal para que pueda trabajar en la causa. Buscarle una persona que va a rescatar, que se va a ocupar del animal. Buscarle las pruebas. Elevarle todo para que él tenga y diga, bueno, listo. Tomo la medida, vos vas, lo rescatás y lo sacás. Eso es cuando el animal está vivo. Pero si en el caso de que lo encontramos muerto ahí... Se pide veterinaria. En el caso de que se encuentre muerto también se hace la misma denuncia. Se eleva por el sistema. Y se pide al fiscal que por favor integre a zoonosis. En el caso de Buenos Aires. Integre a zoonosis o... Y ahí le dan la orden a zoonosis de que... Exactamente. De examinar los cuerpos y por qué. ¿Qué ha pasado? ¿Si han sido envenenados? ¿Si han sido asesinados? ¿O si han muerto también por cuestiones de contaminación ambiental? Ahora, si zoonosis dice no es nuestro problema porque queda fuera de mi jurisdicción o de lo que nosotros normalmente hacemos, ¿cómo se hace? Tiene que ver en la jurisdicción porque cada lugar, como te estaba explicando, trabaja de manera diferente. Yo no puedo pedir al zoonosis de Merlo que venga a intervenir en zoonosis de... No, no, no. Digo acá en General Rodríguez, por ejemplo. No, tiene que trabajar. Pero eso no lo disponemos nosotros. ¿Eso tiene que ser por ordenanza? Por orden judicial. Por orden judicial. ¿Y las ordenanzas locales se pueden adecuar o allornar? Podemos ver cómo son las ordenanzas locales. Por ejemplo, en Tucumán, para que se ayorne también el zoonosis local para las denuncias. Sí. A ver, todo es una cuestión, por ahí, política, ¿no? Porque son oficinas estatales. Sí. Entonces, es una cuestión de coordinar, por ahí, un trabajo en conjunto. Ver cómo se puede, por ejemplo, hoy en día, en cuestiones de rescate, por darte un ejemplo, tenés ciertas fundaciones, por ejemplo, fundaciones de rescate equino, con las que se trabaja en conjunto en delitos contra animales de gran pobre. Caballo, burro, vaca, etc. Entonces, se hace como un trabajo en un cadenado, si se quiere, lo mismo podría, se hace con fauna, lo mismo podría hacerse con zoonosis en su caso. En el caso de Tucumán, por ejemplo, lo que recién contaba la doctora de las denuncias y eso, cuando nosotros consideramos que estamos ante un caso urgente, cuando el delito se está cometiendo en ese momento y nosotros tenemos que actuar ya, en la comisaría, cuando se va a hacer la denuncia, se le solicita a la policía que le pida telefónicamente al fiscal, a la fiscalía que, cuando llegue el delito, el allanamiento urgente, por estarse cometiendo en ese momento el delito. Sí. Se ordena el allanamiento, se hace el rescate, después el denunciante firma un acta provisoria en la fiscalía donde se hace cargo de la guarda del animal y continúa la investigación del delito. A veces se rescata una sola víctima o a veces se descubre que dentro del domicilio había otros animales que podrían ser potencialmente. Hay que ver también cómo se establece, en el caso de un domicilio particular no es lo mismo que una granja o que en un gran parque público. Claro. Son cosas más complejas. Claro. Pero a uno le cuesta encontrar la manera de que va a tener infraestructura la gente como para ir a reclamar y que esto se mueva rápido, generalmente no pasa. Claro, generalmente no y ahí es donde por ahí estamos fallando. Tampoco es muy beneficioso crear un refugio porque termina convirtiéndose en un lugar donde mandan todo tipo de animales y después no pueden salir. ¿Me entiendes? Entonces, en Tucumán, por ejemplo, lo que hacemos es hablar de la guarda, el denunciante y cuando se trata de animales de gran parte trabajamos con fundaciones que tienen campos, que tienen lugares cerrados, donde los pueden rehabilitar, recuperar en el caso de que estén enfermos y viven en libertad, ¿sí? Ok. Pero, bueno, es un trabajo, como te digo, de la mano con todo el mundo, entre la policía, la fiscalía, las fundaciones y también los médicos veterinarios porque nosotros al delito de maltrato lo tenemos que probar. Y acá en General Rodríguez no hay tanto eso todavía, no se ha avanzado tanto. Hay que avanzar. Hay que avanzar. También es cuestión económica, no hay... No hay infraestructura, no hay nada. No, exacto. Hay sí un hospital veterinario que trabaja muy bien, pero con poquitos medios. Así que también. Y todo lo que estamos hablando da para hablar todo lo que hablamos en el Congreso. Claro, claro. O sea, es todo el Congreso que llevo dos días, no llevo más días. Seguramente está bueno como un puntapié inicial, pero para seguirlo, ¿no? Durante el resto del año y de alguna manera seguir molestando para que las cosas no se queden como... No, no hay molestia, al contrario, es concientizar, es divulgar, esto está bueno porque nosotros vamos divulgando, vamos... La gente sabe que también hay formas de defender a los animales y eso está bueno. O sea, para mí nunca es una molestia, al contrario. Y nosotros además empujamos mucho a los colegas que no están en el ámbito del derecho animal a que lo descubramos, a que aprendan y que no seamos nosotros los únicos que utilicemos... Claro, que se especialicen también, ¿no? Claro, que vengan a los encuentros, que vayan a los congresos, ya sean virtuales o presenciales, pero que aprendan derecho animal y que se den cuenta que son casos que pueden recibir en sus oficinas tranquilamente, sin un problema. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto de Derecho Animal, en el Instituto de Derecho Animal, del Colegio de Abogados de Tucumán, asesoramos a los colegas cuando nos llegan con alguna consulta, con algún caso que llegó al estudio y les decimos, bueno, mirá, que conviene por acá, fíjate en esto, fíjate en aquello. Entonces, para nosotros también es importante que el colega aprenda. ¿Hay algún mail, algo para que se comuniquen con ustedes en particular, que están como agentes difusores? Con nosotros se pueden comunicar en el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, ingresan a la página del colegio, está mi instituto, están mis datos, así que ahí está todo abierto. Si necesitan información también, yo tengo publicado blogs de cómo hacer las denuncias, de cómo dirigirse a la comisaría, tengo charlas también, así que no hay ningún problema. Con Tucumán, considero que también a través de la Comisaría de Moreno General Rodríguez, así que siempre hay gente, nosotros también estamos disponibles, y lo pueden hacer a través de cualquier página, de cualquier colegio de abogados de la provincia, ingresa, y los que tenemos Instituto de Derecho Animal, publicamos todo el tiempo. O sea, hacemos esto con la doctora, como dice, publicamos cómo hacemos denuncias, cómo estar, o estamos disponibles, nosotros estamos disponibles a que nos llamen, nos consulten, así que estas consultas normalmente, en mi caso yo las hago gratuitas, no puedo hablar con todos los colegas, pero no hay problema, porque es como algo a la sociedad, o sea, nosotros esto lo hacemos a tono, así que todo lo que se hace acá es adornado. Nosotros no recibimos un solo pago por nada de esto. Bueno, ojalá que todo este esfuerzo realmente caiga también en los ojos de la gente que tiene la capacidad y la decisión en la estructura, para que de a poco podamos ir mejorando tantas cosas, porque realmente son muchas, ¿no? Sí, 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 hay mucho para avanzar, se viene avanzando mucho, pero falta todavía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.